¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo lo vi un poco distraído, ¿será por el vestido? Era por el vestido en ese momento, el resto del momento estuvo perfecto ¿Y la modelo y la modelo? Vi el vestido, las piernas de la modelo Las piernas de la modelo Y como sigas así, Cecilia lo vea, te va a matar En ese momento puede decir, esa tela le queda fantásticamente en la pierna O sea, la pierna se le ve muy muy bien La de la derecha le queda mejor Pero cuéntame cómo se siente realmente en una limusina espectacular Con tres mujeres bellísimas Además, en Colombia, en Colombia Ahí voy, ahí voy Ahora te voy a hablar un poquito más en serio La verdad es que en Colombia estoy encantado Estaba avisado antes de llegar a España Tengo muchos amigos casados con colombianas Y te va a encantar Ya no solo por vosotras, sino también por el ambiente y la cultura del país Por otro lado, estar aquí significa todo lo que significa nuestro sector Y nuestro sector significa que tiene que haber muchas bodas Nos queda mucho mercado todavía Muchas bodas ¿Estáis casadas vosotras, por ejemplo? Casadísima estoy Ayayay No, 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 todavía no Pero pues hay que escoger bien el novio, ¿no? Porque no solamente hay que escoger bien el vestido, los zapatos, el afán, la limusina Hay que escoger bien el novio, ¿no? A ver si aguanta la limusina Y el vestido, el vestido, el vestido Bueno, y el vestido es espectacular El vestido sí, definitivamente me quedo con la alta costura Cecilia es una mujer que se ha destacado por la alta costura Es muy conocida en Europa y en Estados Unidos Y ella lleva ya una trayectoria de 25 años Y yo estoy muy, muy, muy contenta de tener puesto un vestido al nivel de Hollywood Como los diseños de Cecilia Yo estoy casadísima, enamoradísima Pero ya le dije a mi marido Oye, o sea, necesito volver a casarme Y con este vestido Para dejarlo Amerita, Amerita Muerto, loco, sí Bueno, ahora sí Por ejemplo, esta mañana en el foro Que comentamos bastante sobre el tema de todos los diseños de Cecilia O sea, usted diría que en este momento está en un sueño deseado Una limusina genial Mujeres colombianas Unos excelentes diseños Con unos vestidos de novia Excelente Yo pienso que es el referente nucial de Colombia Que es estos vestidos que lleváis Ahora estoy hablando en serio Estos vestidos que lleváis Para mí Cecilia representa Son alta costura, pura 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 Son alta costura, pura